Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Noticia interesante hoy de un fabricante chino que por fin vuelven a la actividad después del año nuevo y que se llama NIO. Y es que tiene noticias muy relevantes para el futuro de la marca, porque después de los rumores que ya comentamos el año pasado de la posibilidad de sacar submarcas dentro del grupo NIO, pues parece que la cosa va en serio y que hay filtraciones más que serias y que la marca ya ha confirmado que están trabajando en una submarca. La similitud que quieren hacer los medios chinos es la de Lexus y Toyota. En este caso NIO se convertiría en Lexus, la versión premium del fabricante, y NIO quiere sacar una versión todavía más asequible de sus modelos eléctricos a nivel global. Importante este detalle. Y el motivo es claro, los NIO a día de hoy tienen precios excesivamente altos, incluso cuando es el propio fabricante quien los vende. Os recuerdo que empiezan 58 hasta 70.000 euros el NIO ES8 en Noruega y que en otros países donde encima tendremos costes de aranceles de importación, cosa que en Noruega no tienen, y IVAs añadidos a los vehículos eléctricos, pues este vehículo eléctrico se va a disparar bastante más de precio en el resto del continente, del viejo continente. Por lo tanto, NIO tiene claro que tiene que hacer algo distinto para captar ese público que quiere sus coches, pero que quizás no llegue por precio. Y esto lo he dicho muchas veces, una de las cosas en las cuales más se va a tener que esforzar, por ejemplo Tesla, es en convencer a los fabricantes, o mejor dicho a los clientes, de que tiene una oferta de vehículos asequibles para todo el mundo. Algo que en su momento Tesla dijo que era lo que quería hacer, democratizar el vehículo eléctrico, y que por ahora no está haciendo, sino que está manteniendo coches excesivamente caros para la mayoría de los mortales, por lo menos en el sur de Europa. Bueno, pues en este aspecto NIO, después de las múltiples rumores y conversaciones habidas durante el año pasado, está hablando de una nueva generación de vehículos denominada Artemis, ese será el primer modelo que saldrá, es el código en clave que recibe este coche, y que va a cumplir el objetivo de ser un vehículo más asequible y de masas. Por lo tanto, podemos apostar que NIO, aparte del ET5, el modelo más compacto y asequible, que en principio vamos a ver en este año 2022, también nos va a presentar para el año 2023, que se va a comprar 2022 la presentación, modelos todavía más asequibles. Estamos hablando de hatchback y berlinas compactas, o utilitarios más pequeños que el NIO ET5, y que permite al fabricante chino, ni más ni menos, apostar por un segmento más asequible y de masas. Ya sabéis que el segmento de masas que más se ha vendido durante muchísimos años en Europa ha sido los compactos hatchback, estilo Volkswagen Golf, Polo, Ford Fiesta, Focus, Toyota Corolla, y todos esos formatos de vehículos, que tanto para nivel profesional como para nivel particular, para muchas familias y empresas, es completamente útil, y que en este caso, aunque los SUVs no paran de crecer, los SUVs eléctricos todavía siguen siendo bastante, bastante caros, y por lo tanto, no todo el mundo puede acceder a ellos. Por lo tanto, la presentación oficial, lo más seguro de esos modelos, sea, como muy tarde en el NIO Day 2022, que se realizará en el mes de diciembre del año 2022, pero muy posiblemente veamos los primeros bocetos y diseños antes, circulando por las redes sociales, o publicado directamente en la página web de NIO, con un evento especial, que yo calculo que será más en el mes de julio, donde esos modelos que en el pasado NIO Day nos quedamos con ganas de ver, como un MVP, un vehículo polivalente, estilo furgoneta o monovolumen, que se esperaba y que se filtraron, no acabaron de salir, y también confirmar y recordaros que tenemos la expectativa, porque NIO lo desveló así y adelantó, que en los próximos 2-3 años, o sea, de aquí a 2025, vamos a ver 6 modelos nuevos prácticamente de NIO en el mercado, con objetivos globales, con presencia de la marca en Europa por sí misma, aparte del trabajo que hacen los importadores como NEMOTOS, por lo tanto, hay que estar muy atentos, porque los utilitarios empiezan a llegar, y es que su competencia lo tiene, os recuerdo, BID Dolphin, que aún todavía sale un poquito más caro, si traes unidad por unidad desde China, porque en China es bastante asequible, ronda los 22.000 euros, y aquí se quedan 33.000, 32.000 euros antes de ayudas, pues sin dudas, eso, cuando haya más volumen de Dolphin, y cuando los fabricantes lleguen por sí mismos, va a permitir a las marcas bajar precios, ser más competitivos, y que los hatchback compactos eléctricos, sean una realidad en los próximos años. Así que amigos, espero que esta noticia os haya gustado, si sois amantes de NIO, que sepáis que vienen grandes revoluciones, nuevas baterías de CAT LFP para NIO, de las cuales todavía no están trabajando mucho en ellas, por lo menos desde NIO, CAT L, ya sabemos que sí, que es el proveedor de Tesla, y por lo tanto, todas esas novedades de vehículos compactos y utilitarios que mucha gente está esperando. Sé que la espera se está haciendo larga, mucha gente quiere ya un utilitario que le dé 400 kilómetros, de autonomía eléctrica, que tenga 200 caballos, y que sea a un precio igual o inferior a 22.000 euros. El problema es que para llegar a eso, necesitamos todavía una economía de escala suficientemente grande, y que los costes de importación o de producción en el viejo continente se abaraten para que esos vehículos no tengan que estar llenos de plástico, puedan tener unas calidades decentes o similares, porque os recuerdo que esos vehículos llevan, los de combustión, siendo amortizados, pues más de 15-20 años. Por lo tanto, esa tecnología está muy amortizada, y la que no nos da tanto, son las de los vehículos eléctricos. De ahí que su precio sea todavía un poquito más alto. Así que amigos, espero que este vídeo os haya resultado de interés, y así ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao, chao.